Sí, si han servido de él Oye, pero ¿qué pasa? A ver, les pagan una lana Les tienen unas instalaciones maravillosas Y son como reyes ¡Pésimos! ¿Por qué? ¿Qué pasa? Yo creo, insisto Que los dueños De los equipos Es como su juguetito El fútbol Son muy exitosos En su ramo Porque por algo sacan tanto dinero De su bolsa para mantener equipos Pero es ese juguetito Que está ahí y que lo han dejado En manos de personas Que no quieren al fútbol Bonny, hoy amanecimos en el número Treinta y tres del mundo Desastroso, y voy a decir por qué Abajo de Costa de Marfil Que solamente ha ido a un mundial Abajo de Irlanda del Norte, que está en número treinta y dos Y lo peor del caso Abajo del número treinta, que es Gabón Yo me pregunto, y usted también ¿Dónde carajos está Gabón? De entrada Y estamos debajo de Gabón Y todavía peor Costa Rica En el dos mil ocho Estuvo en el lugar número setenta y nueve del mundo En este momento está arriba de México En el número treinta ¿Por qué en México hoy amanecen en el treinta? ¿Qué son discapacitados de su mentecita? ¿Qué ocurre? No, no, insisto Yo creo que han llegado al fútbol Personas que se han servido Insisto, del fútbol Estos representantes también Sí, sí, exactamente Mire, no vayamos muy lejos Ahorita le acaban de dar otro golpe Otra patada en la espinilla O al pie de apoyo, como se dice en el largo El fútbolero Que ya no van a la Copa Sudamericana Los equipos mexicanos Monterrey y Puebla ¿Por qué? Porque ya no hay aquellos federativos Que realmente no cobraban Le daban ese amor Le daban su tiempo al fútbol Y puedo enumerar Cantidades de federativos Que realmente querían al fútbol Estaban ahí Puede ser que pudieran tener intereses Pero no es... Pero mira, Emilio Azcárraga Por ejemplo A Emilio Azcárraga, dueño de Televisa Le gusta más el fútbol que la televisión Esto es evidente con la programación que hay ¿Y por qué los equipos son tan malos? Ahora, ¿por qué la gente? ¿Por qué el pueblo sigue apoyando a la selección Si es una porquería? Porque es un fenómeno social Tú lo dijiste O sea, necesitamos escaparnos De nuestras tristes realidades Y ver fútbol Y ver otras peores Porque es el fenómeno social Que si tú te presentas en cualquier oficina Ya no gubernamental particular El tema llegando en el elevador es ¿Perdieron o ganaron? ¿Ganaron? Sí Oye, qué mal... ¿Por qué falló esto? ¿Por qué el portero no...? ¿O por qué Javier Aguirre? Yo le he puesto el chapulín colorado Bueno, es que ¿Quién podrá salvarnos Después de lo que hicieron Estos federativos con Hugo Sánchez Chucho Ramírez El señor Erickson Que bueno Que realmente Ve la incongruencia De traer gente Que no es la adecuada Y que es ahí donde el señor Azcárraga Sigue aferrado en sostener A estos federativos Pero además hay otra cosa Que es muy importante Lo que es genial Ante todo esto Es que Gracias a eso Los políticos notan Que el pueblo mexicano No tiene recursos alternativos No tiene herramientas de diversión Ni se conforman con el fútbol Entonces Humillémoslos Y manejémoslo Como se nos pega nuestra gana Es que eso es una radiografía Del pueblo mexicano Es que no... Ocurre en todo el mundo El fútbol realmente Es una pasión internacional Yo si soy futbolera Por ejemplo Soy mucho más futbolera Por ejemplo Que tú Y si disfruto De mi equipo Gane o pierda No importa si pierde Es mi equipo No te frustras Me frustro Pero no lo abandono Exacto Yo lo voy a... Pero también les voy a decir una cosa Yo lo voy al Veracruz Aunque gane Pero ok Ustedes como aficionados Yo no me considero tan aficionada Están con el equipo Y lo apoyan Y por qué el equipo Y por qué los equipos No están con los aficionados Por qué olvidarnos De que los jugadores Tendrían que salir a la cancha A jugar No a lucirse No a hacer juegos solos Tendrían que ser un equipo Yo también creo que... Sí, bueno, pero también creo que es difícil Juzgar desde afuera Sin estar en la cancha Que es lo que ocurre realmente en la cancha No, perdón Pero ganan tan buen dinero Que tendrían que ser impecables Sí, 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 buenos Se perdió No se antepone el deporte Se antepone la cuestión mercadotecnia Claro Tú recordarás años pasados Para que un jugador perdiera identidad Era solamente que pasara de América a Chivas O de Chivas a América Hay jugadores emblemáticos como un Sague Claro Y que nos acaban ahorita de dar Federico Vilar Nos dio un ejemplo de lo que es ser Un futbolista compasivo Arraigado Arraigado Arraigado, identificado Ya no hay ese tipo de ejemplo Sí, él se quedó ¿Por qué? Pues dada la cantidad Yo he resumido De dinero que ganan Yo he resumido en una sola palabra El fútbol Pasión Es una pasión Que si tú te adentraras en un equipo Hasta el utilero Habías de ver con qué gusto Con qué amor Bolean los zapatos Con qué gusto Le pone al jugador Su uniforme Oye, Don Boni Pero hay una pasión Entonces mal encausada Hay pasión en los espectadores Hay pasión en los futbolistas Hay pasión en los directivos En los entrenadores Pero pasión en el imbécil Porque perdemos y perdemos Y perdemos Porque el jugador ya vio Que él es la moneda de cambio Claro Ya es la moneda de cambio Insisto La mercadotecnia Ya se comió al deportista Pero espérate Pero en Alemania También En España En Brasil Y tiene equipos estupendos Si tú te das cuenta ahorita Perdón No, perdón La cuestión de Cacá ¿Cuánto pagaron por Cacá? No bueno ¿Cuánto por Cristiano Ronaldo? O sea Ya no son jugadores Solución futbolísticamente Si no Son Son